El rally es un rally a nivel nacional, de la cual la FACAP, que es la federación que agrupa a todos los clubes, nos da la fecha esta del 17, el 18 y el 19 de marzo para realizar este evento. Siempre buscamos alguna localidad para recorrer los 100 kilómetros que requiere el rally. El rally, en cierto modo, es a velocidades muy bajas, por ejemplo, los Ford A, los Ford T o los vehículos más viejitos van a 40 kilómetros, haciendo regularidad con algunos controles y algunas referencias para que ellos vayan regularizando la velocidad. Y los de categoría más alta es 60, o sea que la velocidad máxima sería 60, 70 kilómetros. Y buscamos siempre rutas más tranquilas por la velocidad que nosotros llevamos. Entonces por eso vamos a Ticino, vamos a Estruria, vamos a Hernando, y en esta ocasión vamos hasta la localidad de Belville, recorriendo la Ruta 9 de Vieja. Previo a toda la organización, hacemos todas las notificaciones, tanto a Vialidad, como a Policía Caminera, como a los municipios, a todos ellos para que todos se sientan interiorizados de lo que estamos haciendo y los autoricen ellos. El evento dura 17, 18 y 19, como recién dije, y el día 17 hacemos la recepción, que este año la hemos cambiado, porque siempre lo hacíamos en el Howard Johnson, y este año lo vamos a hacer en la medioteca, ya que la municipalidad nos ha ofrecido, nos ha abierto las puertas. Hacemos la recepción ahí en la medioteca, o sería la biblioteca Mariano Moreno. Y bueno, y a la noche hacemos por primera vez una largada virtual. La recepción empieza a las 3 de la tarde, a las 4 de la mañana que van llegando los vehículos, nosotros vamos tomando las fichas de inscripción, le vamos entregando un souvenir, y todo lo concerniente al auto, que sería la patente, el número, los precintos para que ellos... O sea, todo lo que concierne a eso. Y a las 20, más o menos, con nuestro arco de largada que es inflable, lo ponemos en el subnivel, en la cual hacemos una largada virtual, va a estar el intendente, va a estar el director del turismo, que es Marcos Bobo, y ellos van a oficializar la largada virtual. De allí nos dirigimos a la Meriam, el Hotel Meriam, que lo hemos reservado para tal fin, donde hacemos... la gente que viene de afuera va a dormir ahí y vamos a almorzar, a cenar todos juntos, tanto el viernes como el sábado, que es la noche de gala.